La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México difundió las fotos de la pareja presuntamente implicada en la desaparición y feminicidio de Fátima. Se trata de Giovanna y María Alberto, de quienes encontraron identificaciones tras un cateo en la casa donde se presume que mantuvieron secuestrada a la menor. La mujer fue grabada por cámaras de videovigilancia cuando sustrajo a la niña del colegio Enrique Repsamen. Además, las autoridades capitalinas pedirán la colaboración de las instituciones necesarias para activar alertas migratorias y evitar la fuga de los señalados. Como resultado de trabajos de inteligencia y la gran colaboración de la ciudadanía, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha obtenido avances que serán fundamentales para el esclarecimiento de la desaparición y muerte de la pequeña Fátima. Con base en un testimonio, el agente del Ministerio Público, auxiliado por policías de investigación y peritos especializados en las materias de criminalística, fotografía, identificación con laboratorio móvil, química y genética, en plena coordinación con policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, acudieron a un inmueble ubicado en la calle San Felipe de Jesús, en la colonia del mismo nombre Alcaldía Xochimilco. En el domicilio recabaron diferentes indicios como identificaciones, fotografías, ropa y otros objetos personales que permitieron obtener información sobre dos personas relacionadas con la desaparición de la menor. Derivado de lo anterior, fue posible conocer la identidad de la mujer que sustrajo a la niña, así como la de un hombre que podría estar relacionado con los hechos. En ese contexto, el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especial para la Investigación del Delito de Secuestro, Paz, judicializará la carpeta de investigación por el delito de privación ilegal de la libertad con la finalidad de hacer daño, por lo que en las próximas horas solicitará órdenes de aprehensión en contra de ambas personas. Cabe señalar que el Código Penal del Distrito Federal establece una sanción entre 80 y 140 años de prisión para este delito. Y desde luego, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México solicitará a la autoridad judicial todo el peso de la ley para castigar a quienes tuvieron participación en este indignante hecho. La instrucción de la Fiscal General de Justicia, Ernestina Godoy Ramos, quien encabeza personalmente las investigaciones, es llegar hasta las últimas consecuencias y obtener la mayor penalidad que las leyes permitan ante la comisión de un hecho que nos ha conmocionado a todos los mexicanos. Muchas gracias. 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 Gracias.